¿Qué porcentaje se va a vacunar? Entonces, permítame, permítame, porque aquí no hay justificación. Primero, en el Congreso aprobamos 1.550 millones para comprar vacunas. Nunca las compraron, fue un fracaso ese procedimiento de compra. Ahora que vino la donación de vacunas y vino parte de la vacuna que se compró, no las ponen. 53.000 vacunas en Santa Rosa. Hoy me enteré de un patojo que se murió por COVID. ¿Cuándo se le pudo haber salvado la vida si se hubiera vacunado qué ratos? Y al paso que vamos, en el caso Barberena, 500 personas vacunaron hoy entre Serinal y Barberena. Y son más de 80.000 ciudadanos en Barberena. Y tener 53.000 vacunas, ¿por qué no las ponen? Dos enfermeras habían en el Serinal regresando a la gente porque ya no tenían la capacidad de hacerlo. Y yo entiendo, dos enfermeras, una enfermera tendrá la capacidad de vacunar unas, no sé, no sé. Pero eso debe ser estresante estar vacunando y todo eso. Entonces, debería ser una campaña más agresiva de la vacunación. Si usted dice que hay 27.000 y han vacunado 2.500 en Santa Rosa de Lima, así es de que esa es la trágica situación. Y vamos a seguir fiscalizando, vamos a seguir presionando para que esto avance en la vacunación para el pueblo de Santa Rosa. Muchas gracias.